El programa de Historia del Colegio de San Luis realizó del 27 al 30 de noviembre el segundo seminario de avances de tesis del doctorado en Historia. En dicho encuentro académico, los alumnos presentaron sus avances de investigación ante el cuerpo docente, con el propósito de recibir evaluación y enriquecer sus conocimientos. Durante el evento se presentaron temas como las casas comerciales propiedad de alemanes en la ciudad de Zacatecas, el proceso de modernización y reeducación de las madres en torno a la crianza y lactancia en el periodo postrevolucionario en México, minería, vivienda obrera y construcción del espacio urbano de Fresnillo Zacatecas siglo XX, entre otros temas. El coloquio contó con la participación de investigadores de otras instituciones internacionales como la Universidad Complutense de Madrid, Universidad de California Santa Bárbara y la Universidad de Chile. El objetivo de esta dinámica consiste en asegurar que los proyectos en curso alcancen sus propósitos establecidos.